Hoy quiero abordar un tema que es bien difícil de manejar para un adulto, así que si es difícil para uno, imagínense para un niño o un adolescente, se trata de la pérdida de un ser querido, porque en las últimas semanas hemos vivido momentos muy tristes donde cientos de familias y niños están enfrentando la pérdida de un ser querido. ¿Cómo podemos manejar ese proceso de duelo con nuestros hijos? Pues para darnos una perspectiva más completa sobre el tema, hoy nos acompaña la coach de niños y familia, Yugle Rivas. Bienvenida, Yugle. Gracias por estar con nosotros. Lo decimos, es un tema difícil para enfrentar para cualquier adulto, pero para un niño, ¿lo puede asimilar de una manera parecida a la de un adulto o son dos cosas distintas? Un niño pasa por las mismas etapas de un adulto ante un duelo, pasa por la negación, pasa por la ira, por la frustración, hasta luego llegar a la aceptación. Lo importante es entender que estas etapas el adulto está para ayudarlas a afrontar, no para evitar que ocurran. ¿Cómo le podemos explicar a un niño o a un adolescente que un ser querido ya no está entre nosotros? Lo principal es adaptarlo a su nivel evolutivo y a su nivel de comprensión. Nunca va a ser lo mismo un niño con un coeficiente alto a un niño con un coeficiente más bajo, porque el niño con un coeficiente más alto se va a preguntar, por ejemplo, si Dios es bueno porque se llevó a mi abuelito. Entonces, primero entender a quién le estamos dando el mensaje y lo segundo, no darle más información de la que necesita. Espera que él te pregunte, que genere sus dudas en el contexto de la muerte y desde allí le vamos a ir explicando poco a poco lo que es, lo que significa y todo lo que conlleva el tema. Muchas veces cuando estas situaciones pasan, tendemos a llorar cuando le explicamos esta situación a los niños. ¿Es importante que controlemos nuestras emociones o nos dejamos fluir con el llanto si tenemos que explicarlo? La mayoría de los duelos no sanados correctamente son aquellos duelos reprimidos, donde no se le dio la oportunidad por X, Y o Z a la persona de expresar. La tristeza es una emoción que se debe sentir y por tal motivo el que el niño vea y conecte con el adulto sintiendo la tristeza es importante para que él se permita también sentirla. Ahí de alguna manera, cuando nuestros niños pasan por ese tipo de duelo, debemos llevarlos a lo mejor una orientación psicológica para que no generen algún trauma dentro del proceso en el que están pasando o simplemente les damos su espacio y vemos cómo van fluyendo ellos. No todo niño necesita la ayuda profesional. Si un niño va haciendo las etapas correspondientes, que es hacer preguntas, llorar, pero conectando con la idea, vamos a decir que todo va bien. Pero en el momento que tú veas que un niño ignora lo que pasa, no expresa emociones y de alguna manera se va encerrando en su mundo, sería bueno indagar qué es lo que ocurre para que él pueda expresar toda esta situación. Al final, hablar yo creo que siempre es la mejor opción y dejar que todas esas cosas fluyan. Yugle, muchas gracias por esta valiosa información que nos ha dado el día de hoy. Si usted necesita buscar apoyo de manera profesional, puede comunicarse al número que está en pantalla o al sitio web para pedir ayuda, 1-800-985-5990, presionando el número 2 para hablar en español. O puede ir al internet a disasters.samhsa.gov si usted necesita información.